Muchos no saben que en la actualidad el sector pesquera artesanal es una de las áreas más vulnerables ante los impactos del cambio climático. El aumento de la temperatura del agua, fuertes y frecuentes marejadas, aumento del nivel del mar, tormentas e inundaciones, todo esto reduce la disponibilidad de especies marinas, lo que afecta a las comunidades que dependen en la extracción y venta de estos productos. Es ante esta situación que surge la necesidad de implementar medidas de adaptación al cambio climático en el sector pesquero, artesanal y acuicultura de pequeña escala, para minimizar los impactos negativos que afectan la sostenibilidad, los niveles de ingresos y empleabilidad de las personas. Por esto, el proyecto Fortalecimiento de la Capacidad de Adaptación en el Sector Pesquero y Acuícola Chileno al Cambio Climático apunta a tres cosas. Uno, fortalecer las capacidades institucionales públicas y privadas. Dos, mejorar la capacidad de adaptación de la pesca artesanal y la acuicultura de pequeña escala. Y tres, fortalecer el conocimiento y sensibilización sobre el cambio climático en las comunidades pesqueras y acuícolas. En esta manera, tendremos respuestas probadas de cómo enfrentar el cambio climático a través de fortalecimiento de la institucionalidad pública a nivel local, regional y nacional, programas de capacitación en la pesca y acuicultura, diversificación productiva y estrategias de turismo sustentable y la incorporación de valor agregado a productos pesqueros. Nuestro desafío es que las capacidades instaladas para enfrentar el cambio climático a través de los distintos programas impacten a nivel de la política pública y se sustentan en el tiempo y que se transformen en herramientas seguras para dar continuidad a las distintas iniciativas que impulsa el proyecto en las caletas pilotos de Riquelme, Tongoy, Coliumo y El Manzano de Wallahue y que además son un ejemplo a nivel nacional y un estímulo para que otros caletas del país también implementen medidas sostenibles de adaptación al cambio climático. en cambio climático.